¡Estamos trabados! Del canal, chicos, de Twitch Que, por cierto, estoy en Twitch Estoy tratando de estar día sí, día, ¿no? ¿Eh? ¡Ojo, eh! ¡Soy modelador antiguo! Mira, eres el que más duró Así que no te quejes El tema, chicos Arkham va a estar viendo el directo Si alguien quiere pasarse por la plataforma de Twitch De los que están en YouTube Pueden hacerlo, no muerdo Pero dos cositas Primero, si dicen alguna palabra en Twitch O algo que me disguste Los baneo, al toque Eso fue algo que Está puesto en las reglas del canal Así que No pregunten, es así Segundo, estoy haciendo un equipo De LoL Que pueda ser capaz Y competente Y uno de ellos De los que está dentro del equipo De LoL La puta madre Es Arkham ¿Vale? Así que La idea para la próxima temporada Es que Vayamos aprendiendo juntitos Si hay alguien que quiera entrar Le mandan a Arkham Las cosas Le mandan a Arkham Las cosas Y él se ocupa De meterlos en el De fijarse si son loables o no Para entrar en el equipo ¿Te gustó? ¿Te gustó Arkham? Tal pista De la gente De la gente Que sea competente Y eso Lo retarán O sea El que se Tiene que comer Las trompadas De la gente Soy yo Bien Está bien No hay problema El chiste Está bien Es un hermoso trabajo ¿Hablas con gente? Oh, sí Hablo con gente Por cierto chicos Si escuchan en algún momento Arkham metalizado O algo por el estilo Twitch está teniendo problemas Si lo estoy viendo Porque estamos usando Opera chicos Opera GX Es el mejor navegador Especializado para gamers Por cierto Lo voy a cerrar Especializado para gamers Y hecho por gamers Así que Quien quiera utilizarlo No me lo pregunten a mí Pregúntenles A los que le pagan A los que les pagan Por la propaganda Que a mí no me paga nadie Así que Bueno, sí Tuve un sponsor una vez De una bebida energizante Pero tuve que parar Con el sponsor Porque me hace ir al baño La energía La bebida energizante Demasiado fuerte Y Prefería Prefería seguir vivo ¿Sabes? Así que nada Bueno Yo Yo ¿Y hoy qué? No sé Yo vería Una salida rápida Era una salida rápida ¿En dónde estás tú? ¿En el micro? En mi casa ¿Esta es tu casa? ¿Todo un partelo así? ¿Negro con blanco en la sala? Tiene la sala de cobre ahí Pero arriba ¿Dónde estás? Arriba es la sala de mods O sea Esta parte de aquí La estoy especializando Una pared de soundcraft Mesa de encantamientos Project T Después abajo Tiene un gomis cultivitos ¿Tiene el soundcraft no? ¿Ya tienen las gafas tú? No Estoy tratando De conseguir cosas De mods simples Primero Y después me meto Con los mods Más complejitos Igual los estoy haciendo Estoy reuniendo cosas De soundcraft y tal Sí, sí, sí Para que ya sea Todo más conocido Bueno Lo que prometí El día de hoy chicos La primera cosa Es Me voy A la dimensión Del Twilight A matar dragones Creo que con 15 dragones Estaré bien A ver si puedo sacar Todas las armaduras El día de hoy Tú dirás Habla, habla Tú dirás ¿Por qué Al Twilight Vamos a matar dragones? Y por cierto chicos No tengo más la escoba Porque Tuve que desinstalar Y reinstalar el mod Porque cada vez Que voy al nether Se genera una entidad Que Crasea el nether Así que tengo que sacar Cada tanto el mod Después me la crasteo Y no hay problema Pero De aquí tengo que bajar Sin morir O muriendo Valor y el toro ¿Cómo? Bueno Valor y el toro Sí Eh Tú no has visto nada ¿Vale? ¿Se ve? Sí se ve ¿Todo bien? ¿Todo bien? Viendo de risa Bueno Está bien No pasa nada Viendo Viendo Como no atinas Como no atinas Por cierto chicos Eh Va Di tú Porque No tengo idea Es la primera vez Que lo hago Di tú Algún requisito Para que puedan Mandarte mensajes A LOL ¿Un requisito? Sí Que tengan micrófono Que tengan micrófono Si que sean buena gente Que puedan mirar para arriba Y sacar la lengua Che Ah Tengo por entrar esta Danshul Que puedan mirar para arriba Y sacar los ojos Yo digo que el único requisito Grande Que veo yo Tienen que ser de honor 5 Porque realmente Dignas que otras personas No son Los noris Ah chicos Y eso es lo que Es lo que hace perder partidas Chicos Básicamente no flamen Como Animales Si puede ser Posible ¿No? Porque O sea Un flameo así fuerte O sea Si se lo quieren tomar Tranquilero No sé No sé cómo se diga Flamear De gratis No sé O sea Así de juego Está bien O sea Todos estamos aquí Para divertirnos O sea Las rankings nos dan Un poco lo mismo Pero Aún así ganamos partidas ¿Cómo? No sabemos Nos la pasamos bien Cuando nos juntamos Entre compañeros La pasamos bien Pero Es un juego Y tratamos de pasárnosla bien Ese es el tema Y van a preguntar algo Y yo sé que lo van a preguntar Porque esto lo va a ver gente En YouTube Y Van a preguntar ¿Qué pasó con Johnny gente? Bueno Es justamente por eso Que Que Me distancio un poco de ellos Me distancio un poco Digo porque Una persona Se enojó Porque Tiene mal Una ulti De De Charbon Se enojó Tanto Pero tanto Que me mandó Un poquito más Y me mandó a matar Así que Traten de no ser Ese tipo de gente Por cierto ¿Le tiraste la R? ¿Le tiraste la R? ¿Le tiraste la R? ¿Le tiraste la R? No Le tiré Una R A En realidad No tenía que ver mucho Estaba Mal la partida Desde antes Y Tiré una ulti De Charbon Yo iba A Charbon Letalidad A ver si podía matarnos Lo maté Y dejé Al ADC nuestro Metido adentro La ulti De Charbon Se encabronó Tanto El ADC Que Que me eliminó De todos lados Así que Bueno Traten Traten de no ser Esa casa de siguiente Ahora que me estoy Dando cuenta Tengo Todas las Dungeons Del Twilight Alrededor mío Ey Lo que te iba a decir O sea Eres Eres el hombre Más soportado En el mundo Y tienes todo Todo Cerquita Yo tuve que caminar Como no sé Cuántos kilómetros Empezar por tal Saler desde ahí Para Recorrer un chico De kilómetros En el Twilight Y de hecho Hice eso Y se canció el juego Ahí está Lo que he estado buscando Au 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 What ¿Por qué me quema la lluvia? En el Twilight Quema la lluvia Bueno En todos lugares En el Algunos biomas Te queman ¿Por qué? Ah No tengo el bioma No El problema No es que te quite vida El problema Es que te deslaste la armadura Eso es lo que más jode Ah bueno Acabé No sabría decirte Que Mínimo que hiciste una vuelta A ver Eh Mira lo que sigue Lo bueno Es que voy tan chetado Que no me bajan vida Pero Una manadita De creepers Acabé Vi Lo que Para tenerlos de mascota Entonces Bueno Lo bueno Meten Relentización Meten Relentización Que bien Uuuu Nice Me cago en los mods Que metí Por cierto Lo que estoy buscando Chicos Es Son Cuevas De dragones madre Porque lo que pasa Con el twilight Y el Y el ice and fire Es que salen Las cuevas De dragones madres Al En la superficie Del mundo En la superficie En la superficie Del mundo Claro Y por eso mismo Voy a aprovechar Me voy a hacer Un agujerito Aquí Hola señora dragona Envolta en creepers Todo bien A mi no me preocupa El dragón Me preocupan Los creepers Bueno Exterior como tal No es Porque técnicamente Se instalan Un hoyo El twilight Es un hoyo Es que yo nunca Nunca me leí La historia Del Coso Del twilight Hola El twilight No es un hoyo El twilight Es una dimensión Diferente Pero Que sepa No es un hoyo Porque no Porque no Tiene Porque si ves Al cielo No tiene Techo ¿Querés que hablemos De hoyos? La cantidad De bichos Que hay aquí abajo O sea Pues es un Un desta De dragón Madre Sí Pues Lo bueno Es que vida No me baja Lo malo Es que ¿Por qué me toma Como montura? Ah sí Es como que Está bugeado Pero realmente Como que te muerde Pero sube la montura Bueno Yo le estoy pegando Algo Le bajé Si le estoy Bajando La vida El tema Bueno 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 Es que no me baja La vida Estoy muy Chetado Y eso Eso sí Donde me rompa La armadura Estoy F Por la mitad ¿Por qué me ha jugado Mal Pasado Eso? Sí ¿Cómo te explico? Sí No Y además Que Esto está Hecho De Escama De dragón Del nether ¿Sabes? Del end ¿No tienes Las espadas De los dragones? Todavía No Yo no sé Yo estaba vagando Por el mundo ¿No? Sí Y por alguna razón Que desconozco Por idiotez Que en una de estas De dragón No sé Así random Pero estaba muerto Yo dije ¿Qué? Lo piqué Lo piqué Y me dieron Suficientes Cosas Para traerme La primera espada Y yo Muy bien Nunca se repitió más Está bien Porque a veces Se quedan Buggeados En una piedra Y se empiezan A morir Esta mochila ¿Por qué no puedo Abrir cofres? Pues lo rompo No hay problema Pero Qué cosas ¿No? Tiene pinta De que va a meter Un crasheo Esto A ver Puede ser Que los cofres Estén bugeados Sí Están bugeados De los cofres Eh Eh What Que estaba En el aire Tú Toma Eh No me dio Huevo de dragón Dame tu huevo Wey Eh Ay No te llevaste Un ¿Un qué? ¿No le saqué sangre? ¿En serio? ¿Cómo no le saqué sangre? Necesito sacarle sangre A los dragones ¿Cómo ¿Cómo se le saqué? Con una Con una Con una botella ¿Con una botella? Sí Léelo Está en inglés Pero te lo dice ¿En dónde? ¿El bestiario? Sí Pero lo tengo en mi casa Bestiario Léelo Porque ves Que te va a servir Un montón Para craftear luego Es que Siento que me estás hablando De experiencias No ¿No? No 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 Vale Perdón Te jugué Sin siquiera Conocerte Las experiencias Son para aprender Uf Pero Si no hubiesen tocado Esas experiencias Tampoco pasaba nada ¿No? Pues no aprendería Lo que aprendo ahora ¿Qué cosa? Yo siento que es mejor aprender Me siento que es mejor aprender fallando Aprender ganando Porque Vas a fallar más veces Vas a fallar Ves que ganar Como dice No, no me acuerdo ¿Quién lo dice? Cheque el destripador De los errores se aprende De los errores se aprende De los errores se aprende Sí ¿Lo escuché? Pero no te chingues Tampoco Tampoco la caes tanto Mira Ya llegó el Franan El Franan Papu Hola Franan ¿Todo bien? Espera ¿Cómo vamos de capítulo de YouTube? Preciosaurio Preciosura ¿Cómo preciosaurio? Oh Dios mío Dislexia No incomoda Franan Yo estoy acostumbrado El tema Uy que grande El tema son mis La gente que está en ese momento Que he puesto a aprender No, sí, sí Sí, ya lo vi A ver qué me salió A ver, me salió Mirmex Las hormigas Oye, no sé Oye, no sé Pero a mí se me buggeó El bestiario Sí Todo el rato Todo el rato Me dejaba ponerle Pergamino Todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Y yo ¿What? Vale Tengo dragones de hielo ¿En serio? Eh, ¿cómo servicio de streaming? Franan, no entiendo ¿Tiene servicio de streaming? ¿Qué es servicio de streaming? No sé ¿Qué es servicio de streaming? ¿Te está preguntando a Fran? Si tiene algún servicio de streaming ¿Pero qué es un servicio de streaming? Ah Para ver cosas No Ah, sí Amazon Prime Yo siento que Disney Plus va a caer muy rápido ¿Qué? ¿Y esto? Ah, sí, creo que Sí, yo ya me encontré con uno Sí, yo también Pero Me dio la paliza de mi viejo Porque no tenía nada Me tocó como al segundo día Y yo dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y yo me llamo Ah 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 P6 Decay Potentially bleed The monster Ciclope Reduce Perception Si tú Le dañas el ojo al cíclope Y te pones la armadura De piel de oveja El cíclope No te ve No te ve Ajá Me vi una serie Que la verdad Está muy buena Que Trabaja el El muchacho De piratas del caribe ¿Cómo se llamaba? El Dexpaw No Torner El chico Torner Y Y es una serie De hadas Y En plan mitológica Está Muy buena Vale Huevos de dragón De hielo Simple Tienes un dragón En hielo Pero no Pon un agua Y el agua Está transformada en hielo Así va a tardar La vida y media En ponerlo ¿Cómo? ¿Qué? Lelo Lelo Tienes que poner Tienes que salir Un huevo de dragón Sí En incubar En agua Ah sí Se transforma en hielo Eso sí Pero necesito Primero los huevos Sí Pero Si vas a tener Un dragón De fuego Pero primero que Tenías Agua alrededor Sí Yo sé Eh Se me morió Chimuelo A los dos segundos Que lo había Closinado Tardé media hora Literal Viéndole Cómo se Cómo se movía El huevo A los güey Mientras yo No sé por qué Me quemé En el que debido Mucho tiempo La pantalla Demasiado ¿Vale cómo crecía? Y se prendió fuego Creció Creció Cayó un rayo Y se murió Dio Lo vine a hacer Y morir Menos de lo que pensé Bueno No Yo pensé que iba a dormir Mucho menos Pero duró más Lo que Era Zarpado el tipo ¿Dónde la tienes? ¿Es una montaña? ¿Tienes una montaña? ¿O la tienes flotando? No Es una montaña Está entre dos montañas Montaña Montaña Vacío Por cierto Tengo Yo Sí Bueno En realidad Tengo Varias zonas En mi casa Porque si me meto Por aquí Lo vas a ver En el directo Tengo Mi huerto Que este Sí está flotando Que tengo un huevo De cultivos Por cierto Después Abajo Abajo Tengo La zona Del Botania Que pone Donde tiene Sus huertos Tipo Tipo Japonés Claro Y Después Me voy a hacer Un zoológico En En La parte de abajo Del vidrio De mi casa Porque La parte de adelante De mi casa Tiene un vidrio Esta La sala Es un vidrio Espejado Y acá abajo Voy a hacer Un zoológico Con todos los animales Y me hiciste acordar Que mi mono No tiene etiqueta Pasa Pasa Mucho Amigos No se les olvide Darle A los tres botones Donde dice El que porta La lema Bueno No me reporten Por favor A ver Denle Denle El de arriba Donde dice Suscribirse Como El de arriba Usen El prank Cabrones Es una chinga Activar el prank Es activarlo Si puedes activarlo Ya Dije ¿Sabes que? No Puede ser Puede ser Pero aquí en Argentina Viene con Amazon Prime Video Así que Es que Es que Es que Es que No 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 es que Porque ya estás pagando Por un servicio De Streaming ¿No? Creo que es Memorio Que te cobren Que te cobren Películas Pero si ya estás pagando O sea ¿Cómo no las pongan Como en Netflix Y ya? Ah no Pero En Amazon Tiene Series Exclusivas Que solo se pasan Por Amazon Yo realmente Yo realmente Tengo La compra de Amazon Para comprar en Amazon Ah bueno También También No tengo Y tengo Males experiencias En Amazon Pero Tengo Tengo peores En Mercado Libre Así que No me quedo Bueno Si Mercado Libre Es Es un desastre Bueno En algunos puntos En algunos puntos Porque Realmente Es bueno Pero No tanto Como Amazon Yo uso Ah por cierto Estoy usando Yo Mercado Pago Y siempre Usé Mercado Pago Es eso No sé Que es eso Me parece Que sale Mercado Pago Pero no sé Que es eso Mercado Pago Es la tarjeta De Mercado Libre Es una chequera Virtual ¿En serio? ¿Eh? Se puede usar Es una tarjeta Mastercard En realidad Ah Mierda De todo Yo pago Yo pago todo Por Amazon En este momento Porque no tengo Tarjeta Es que Tengo Pero No la uso No tiene O sea Lo que tiene Bueno De bueno Mercado Pago Es que no No te cobran Mantenimiento De la cuenta Ni de la tarjeta Lo cual está muy bien Porque los Mantenimientos Están carísimos En Argentina Así que Eso Bueno Voy a matar A un Wither La verdad que no La verdad que no ¿Vas a invocar Al Wither? ¿Eh? Ah sí ¿Cuándo lo decidiste? Recién No En realidad Lo tengo Preparado Porque hay un mod Que necesito Si o si Invocar Al Wither Ay yo Ese mod De las plantas Lo quité Está muy rojo El Extra Utilities Está más Roto El Project Deep Pero como Después tengo Jefes Súper fuertes Me vale Bueno Se convence Con la dificultad Que tienen los mods Claro Además que es Un pack de mods Súper largo Como cuando Pones el Infernal Mod Y te toca Pelear con el dragón Chinga de vida El dragón Este Del Nell Del Nell Del Nell Y te sale Y te sale El nuevo Inferno Y tú dices No mames Como que Inferno Sale Inferno O sea Te sale con más vida De lo que debería Ah no Si Te lanza Los proyectiles Que le salen A los mods Normales Es una pantalla épica Pero casi Estuve El End Y dije No mames Yo necesito Parmear Aquí en el End ¿Vale? ¿Cómo va mi armadura? ¿Cómo va mi armadura? Lo tengo Lo tengo El mod S Está aquí El Astral Sorcery El Astral Sorcery Yo siento que es el más Es el más 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 Puedo regenerar Esta armadura Ah vale Puso Ahora Vuelvo El Frana Lo acabo de poner Sí Lo sé Me acabo de dar cuenta Pero sí se había ido Y no lo puso Vale Lo que necesito Entonces es Lingotes De ¿Cómo se llama? Enderium Enderium ¿No tienes el Tinker's ahí? No Yo me hice Un horno Súper Realmente enorme Por algún motivo Sí me lo tomó Como bien Y yo dije Ah Funcionó No no Lo tengo puesto El Tinker's Y era súper grande Que se caían Los mobs Los mobs Ahí Tengo un huevo De mobs Es más Creo que tengo Blood Magic Ahora que lo pienso No Se caían ahí No sé por qué Y me daban sangre Y yo dije Huevo Y podía hacer Madres con sangre Y yo dije Nice Nice Book Ah por cierto No me baja la vida Primero porque tengo Una armadura Súper chete Y segundo Porque tengo Esto girando Es Ah Recuerda que Para que veas Lo que te había dicho De la sangre De los dragones No me acuerdo Ah Tú no viste Vale Tengo que hacer Un trailer De la serie Que siempre me olvido Pero Voy a mostrar Voy a ponerme en creativo Un minuto Ve dale No estoy haciendo Trampa Se lo muestro ¿En dónde? ¿En el horizonte? ¿En el horizonte? En el horizonte Era Cuando saliste De tu casa Y te pusiste Un modo creativo Era como Un cubo gigante Ah vale El sol está agullado O sea Eso ¿Por qué no veo? ¿Por qué no? Ah Porque hay neblina Hostia Puta ¿Qué pasó? Es que se ve Se ve bien raro El sol o algo Pasa cuando veo Una planta Pero no pasa nada Vamos a poner Majo Y La varita Esta creo que era Estás listo para ver Primero La serie Está diseñada Para ser épica ¿Vale? Y una de las cosas Más increíbles Que se puede hacer En esta serie Es esta varita Hasta ahí me sigues O sea Mystic Staff Explosion Mandan Condensation ¿Estás listo? Mira esto Espero que no se me laguee Más No No Y el otro es strange, ¿o qué es eso? Esta boda ¿Y nomás haces eso? No, en realidad sirve para cargar cosas Pero, o sea, sirve para cargar cosas Se ve porque no hizo nada de daño Dije, no, esta madre tira va a servir para dar energía a algo Claro Se puso blanca cuando la activaste Ahorita que estás en creativo aprovecho para que veas lo que te digo de la sangre Te va a dar mares y mares ¿Qué cosa? Tienes que ver lo de la sangre ¿Qué cosa? Ah, pero después lo hago, espera Que primero mata al Wither, después hago lo de los dragones Solo tienes que verlo y ya No, de a poco Tienes que hacerlo, tienes que verlo ¿De a poco? Lo único que me falta es que... ¿Qué? ¿Qué te falta? Me voy a... Me voy a regenerar toda la armadura Bueno Es mejor que las botas me las deje así Porque estas botas prefiero perderlas porque tienen irrazonable No me gusta el encantamiento Lo puedes quitar Ah, pero no ¿En qué versión estás? ¿Cómo se llamaba irrompibilidad? Un breaking, ¿no? Un breaking Es lo que me choca Es lo que me choca a mí Me salen algunas veces en español y otras en inglés Dije, no soy bilingüe y me puse todo en inglés Protección Protección ¿No tengo rompibilidad? ¿En serio? Nice, mucha mierda Hasta tengo... Tengo Sumerang Disarmament Magnetic Supreme Fire Space ¿Por qué tienes maldición de desaparición? Eh... Pones ese encantamiento y ya Desaparecen las maldicas botas Te mueres y listo, desaparecen El tema es que duran lo que tienen que durar, ¿no? No, pues... De verdad Che, tengo... Lo que no te gusta decir Me gusta Lo que no me gusta Y tú no viste la época de la escoba Bueno, tengo que volver a crashearla, pero... Pinche... pinche maculero Da mucho crasheo el... El... ¿Cómo se llama? El Harry Potter Y ese Harry Potter Solo todo tiene lo del... ¿Cómo se llama? Lo del... Trazo mental Tragan los sistemas Lo de las chimeneas, ¿no? Que ya le agregaron cosas... No, es... O sea... Ese es el... FluCraft El de los polvos flu El que yo te digo es literalmente el mod de Harry Potter que viene con la serpiente la varita, los encantamientos pero no viene con los porbuflux o sea, todo lo bueno no lo tiene tiene lo bueno ¿no viste los dementores? bueno, yo los voy a saber si te estoy sincero yo lo he visto hasta la hasta la primera parte de los objetos malditos que objetos malditos ah, vale la película, entonces solo te falta la última parte a ver ¿dónde spawneo? solo te falta ver la última parte y listo ¿dónde spawneo al Wither? vas a hacer un un show de animales o también de monstruos de todo yo hice un show de monstruos literal puse al Wither con un vidrio de un mod que te daba panes nacionales inexactibles y los pupuse ahí con dos huevos y ahí estaba que vivan los dos huevos macho por cierto espero que les haya gustado mucho este capítulo de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de mi Harko Dragon hasta la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!